Hola a todos ¿Desean conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Hablemos de la ribaverina Este fármaco se indica como tratamiento del herpes zóster En las infecciones del herpes genital Y como tratamiento de la varicela Es útil en el tratamiento de infecciones respiratorias Por virus sin sitial respiratorio Para influenza e influenza A y B De forma intravenosa en el tratamiento de la infección por virus antán Y la fiebre de lasa Tratamiento de infección por virus de hepatitis C crónica En combinación con interferón alfa 2B Hepatitis viral A, B y C De tipo agudo o crónico Indicada como tratamiento del herpes labial Gingiboestomatitis herpética En herpes genital primario y herpes genital recurrente Tratamiento del herpes zóster y la varicela En pacientes inmunocompetentes e inmunodeprimidos Como tratamiento de la parotiditis Este medicamento se indica para tratar la fiebre hemorrágica Con síndrome renal Secundaria de infección por el virus antán Para tratar fiebres hemorrágicas virales Causadas por virus que provocan sangrado dentro y fuera del cuerpo Y problemas en muchos órganos y hasta causar la muerte O que se ha propagado de forma intencional este tipo de virus También puede ser utilizada la ribavirina Para tratar el síndrome respiratorio agudo y grave Conocido como SARS Precauciones Dígale a su doctor si es alérgico Si está tomando otro medicamento Si tiene enfermedad del riñón Insuficiencia hepática o hepatitis autoinmune Si se ha sometido a un trasplante de hígado U otro tipo de trasplante Si ha tenido enfermedad mental O depresión Ansiedad Psicosis O pérdida de contacto con la realidad Si ha padecido cáncer VIH o SIDA Diabetes Sarcoidosis O síndrome de Gilbert O gota Si ha padecido enfermedades del hígado Que no sea hepatitis C O enfermedad de la tiroides Enfermedades del páncreas De los ojos O de los pulmones Es posible que su boca esté muy seca Durante el uso de este medicamento Puede provocar problemas con los dientes y encías Este medicamento puede causar sonolencia No conduzca ni opere maquinaria Contraindicaciones Hipersensibilidad al medicamento No usar antecedentes de enfermedad cardíaca O incluyendo cardiopatías De tipo inestable o controladas No se ha tenido hemoglobinopatías O anemia grave Anemia de células falciformes No usar el trastorno de la hemoglobina En caso de hepatitis auto-munitaria Enfermedad severa del riñón Hepatitis o enfermedad severa del hígado En caso de cirrosis Reacciones adversas Como tos, malestar estomacal, vómitos, diarrea, extendimiento Así como acidez estomacal, pérdida del apetito, pérdida de peso Cambian la capacidad para apelicir los sabores y la sequedad de la boca Dificultad para concentrarse Dificultad para dormir Pérdida de la memoria Sarpullido Piel seca Suduración o comezón Al igual que dolor en los músculos Huesos o pérdida del cabello Urticaria Inflamación de la cara u otra parte del cuerpo Ronquera y dificultad para respirar Además de dolor en el estómago Parte baja de la espalda Diarrea sanguinolenta Sangre en las heces Heces de color negro Distensión abdominal También puede provocar confusión Orina de color oscuro Coloración amarillenta de la piel o los ojos Sangrado de moletones inusuales Y cambios en la visión Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar Puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regálanos un me gusta